La UNA en Manizales fue una de las instituciones invitadas por la Cámara de Comercio a participar de un conversatorio dirigido a empresarios de la región para que conocieran las experiencias en temas de innovación. Básicamente lo que yo he encontrado es que los niveles de innovación en nuestras empresas son relativamente bajos, o sea todavía estamos en unas condiciones de innovación que en una economía como la que estamos viviendo hace falta darle más dinamismo. Además de eso, hoy se sabe que mucha de la innovación que se hace en el mundo se hace vía relaciones, relaciones entre empresas del mismo sector, con competidores o con otros agentes de desarrollo como universidades o centros de investigación. Parte de lo que yo investigo es también cómo se dan esos vínculos entre empresas y esos otros agentes. Sobre este último aspecto el investigador de la sede explicó que también se han encontrado niveles de vínculos muy bajos y que una de las alternativas para mejorar es crear políticas propias de las organizaciones y nuevas políticas públicas que incentiven dichas relaciones. Yo pienso que en Moicha hay mucha labor que hacen las universidades hoy por hoy y mucho que todavía pueden hacer. Por ejemplo, programas de investigación en asocio con empresas que se hagan efectivos. Escenarios, por ejemplo, de innovación donde haya participación de estudiantes en problemas reales de las empresas, donde los resultados de los estudiantes tengan eventual aplicación dentro de las empresas son otro mecanismo que podría ayudar mucho a procesos de innovación y a mejorar los vínculos de innovación. El docente de la sede Manizales recientemente adelantó un estudio de este tipo, donde estudiantes de ingeniería industrial le presentaban soluciones a determinado problema de una industria de alimentos. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UN, Fanny Lucía Pedraza. Agencia de Noticias